Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic. Amigos, os voy a mostrar en este vídeo todos los cambios que ha habido como tal en el último parche, ¿vale? A ver, no me engañanos, han sido 3-4 cambios un poco tal, dos son buenos, los otros dos son bastante malos y de los cambios como tal en general, bastante pobres, exceptuando el de Odix, ¿vale? Pero bueno, voy a mostraros literalmente todo lo que han cambiado. Para empezar, Odix. Ahora Odix escala las trampillas un 30% más rápido. Antiguamente, Odix, se bebía las trampillas, se tomaba un cafelito, tomaba un croissant milorista para los gordos y tal, para las panzas, pero ahora eso se acabó, ¿vale? Dice que ya no, que ha pagado un curso y que ahora nada, que hará los croissants y tal, nada, eso para otros. Pero eso ahora sube un 30% más rápido las trampillas, ¿vale? No tiene tiempo que perder el panita, ¿vale? Con Thor, ahora tenemos una 1.5, una mira 1.5 en su fusil, que a ver, está bien, es un arma que, bueno, que no tiene otra, también te digo, tiene una escopeta, pero bueno, que le ponga una 1.5, ¿va a ser esto un gran cambio como para que se utilice muchísimo personaje? Pues a ver, el personaje se va a utilizar algo más porque al final las miras largas a todo el mundo le gusta, pero si R6 o los desarrolladores de R6 quieren que utilicen a los personajes por sus habilidades y no por su armamento, lo que hay que cambiar literalmente es la habilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que ahora mismo le metan una 1.5? Ahora mismo van a ver que se utiliza mucho el personaje, cuando vean que se utiliza mucho el personaje le van a quitar algo, le van a meter otra cosa y así, como están haciendo con Oryx, ¿vale? ¿Cuántos cambios le han hecho a Oryx? Que si una 1.5, que si se la quito, que si le subo velocidad de esto, que si abre no sé qué, una castaña, ¿vale? Si R6 quiere que los personajes sean utilizados por sus habilidades, tienen que, obviamente, cambiar sus habilidades, si no, no tienen ningún tipo de sentido. Y yo te digo una cosa, al final, a mí me encantaría, me molaría muchísimo que para que, literalmente, cualquier persona jugara a cualquier personaje, que todos los personajes tuvieran miras, todas, miras largas, o al menos 1.5, que entiendo que todos los defensores no pueden tener las miras 2.0, pero deja que tenga una 1.5, la verdad es que molaría bastante. Sé que esto no va a ser posible, obviamente no, no va a ser posible, porque, en fin, la vida es así, y no lo dudo normalmente, pero, hostias, hay que hacer que los jugadores se sientan cómodos a jugar, y total, si tú quieres que los jugadores jueguen con Thor, y se está viendo que no vas a cambiar habilidades, porque no sabes cómo cambiarlas, porque mira que fácil, literalmente, ponerle igual una trampa más, o reducirle el tiempo de explosión, ¿vale? Para que tarde mucho menos en explotar, en este caso, la trampa de Thor. Pero bueno, vamos a ir por lo siguiente. Tenemos tanto a Knock como a Vigil con unos nerfeos bastante importantes, ¿vale? Ambos le han metido el tema de las fallas. Las fallas son que, por ejemplo, cuando tú utilizas el tema de las habilidades, tanto con Vigil como con Knock, literalmente, cuando haces una acción, ya sea correr, disparar, ya sea saltar, ya sea, literalmente, no estar quieto, digamos, la habilidad como tal falla, ¿vale? Se va a ver esa irrupción por ahí, que ya estaréis viendo justamente la misma pantalla. Me parece una gran cagada, me parece una cagada bastante grande, la verdad. Y ahora bien, tenemos un poquito al caso. ¿Qué es lo que han hecho con Knock? Ya que en este caso, con Knock se han cargado bastante. Lo que han hecho con Knock ha sido, como ya sabéis, cuando utilizabas la habilidad de Knock, tus pasos se silenciaban muchísimo, tú podías correr con la habilidad para que no se te escuchara tanto, podías andar y no se te escuchaba nada, y estaba bastante guapo, literalmente, para lurkear, ¿no? Para ir a rusear, para pulsar el punto TC sin que se te escuchara. Pues eso, el tema del silencio ese, se lo han quitado, se lo han cargado. ¿El por qué? Ellos dicen que es para que sea más justo, ¿no? Que les parece muy injusto que haya personajes que no se escuchen. Y que haya gente que, bueno, que muere sin saber que... ¡Ay, va, lo tenéis aquí al lado! ¡Vaya! ¡Ay, Ubisoft! ¡Hace algo, Ubisoft! ¡Hace algo! Y me pongo ya a pensar... ¡Hostias! Si con Knock pasa esto, entonces con Caveira y el paso callado, porque el paso callado de Caveira es una pasiva que cuando tú le das la habilidad, literalmente no haces ningún tipo de ruido cuando corres, andas y etc. Realmente, es la misma excusa, ¿no? Porque no es que es bastante injusto que los enemigos no escuchen que alguien se acerca. ¿Qué ha pasado con Caveira? ¿Le van a hacer exactamente lo mismo? ¿Le van a pegar este pedazo de nerfeo? No sé, me parece bastante feo. Y además, me parece bastante... Tío, al final es que están haciendo el juego como demasiado fácil para que todo el mundo entre a jugar. Es como, tío, joder, una de las cosas guay de Knock. Realmente era esto. Ayer estuve probando el tema de Knock, gente. Era una castaña, porque al final era como coger un personaje normal y corriente, pero con una velocidad que tampoco es que sea muy buena, con un armamento que tampoco es que sea una maravilla, porque encima es un subfusil, tenemos un poquito de daño, tenemos pocas balas. En fin, bastante absurdo. Entonces, ¿para qué me coja Knock? Para que no me ven con las cámaras. Qué absurdo, ¿no? No sé, me lo vi bastante absurdo, la verdad. Como algo bueno para Knock, le han metido claveidad. En lugar de durar 12 segundos, dura 20 segundos. Bueno, sí, mira que te vale. Para nada, para que no te vean las cámaras. Anda, costa, hombre, anda, costa. Cuando tú, por ejemplo, disparabas con Knock hacia un holograma de Alibi, eras totalmente inmune, por tanto, podías hacer lo que te de la gana, que puedes disparar a las Alibi y tal. Ahora ya no. Dice para aquí, la detectará, pero puede evitar que le haga ping activando el dispositivo. Al igual que ha pasado exactamente con Vigil, ¿vale? Vigil, tanto con Leon como con Grimm, exactamente igual. No es inmune, pero si en este caso le espotea y en este caso Vigil utiliza su habilidad, pues sí que será inmune durante ese tiempo que dure su habilidad, ¿vale? No hay mucho más que decir sobre eso. Estos han sido los cambios que han metido. Personalmente el de Oryx me parece bien. El tema de que ahora suba los campillos más rápido está guay. Lo de Thor, bueno, es un cambio que va a hacer que se coja más. Sí, pero al final ellos tienen que hacer que se coja más por su habilidad, no por el armamento, porque para qué vas a coger un armamento que personalmente el arma de Thor no es que sea una maravilla. Puedes coger otras armas, que también tienen 1,5, que van a ser mucho mejores. Se va a coger ahora durante un par de semanas algo más, en este caso a Thor, pero después, por la novedad, va a volver a donde siempre, ¿vale? El tema de Knock, creo que lo han matado bastante. Yo personalmente ahora no veo ningún tipo de sentido a Knock dentro del juego, porque para qué quieres un personaje así, la verdad. Para qué quieres un personaje que en su momento nació y hasta hoy en día era un personaje literalmente de contraespionaje o de contrainformación o de, ya me parece, para ofensiva, ¿no? Ya que era en este caso el primer personaje que se podía meter a punto o intentar cazar a Romers siendo estos totalmente ajenos a que estaba Knock cerca, ya que no hacía ruido DC, pero ¿y ahora? ¿para qué? La verdad, no sé, me parece bastante absurdo ahora, pero... Ah, sí, ya está, amigos. Y ya con Virgilio. Bueno, pues con Virgil, ahí lo tenemos, ¿no? O sea, bueno, me han metido esta falla y sin más. Bueno, pues lo que es. Amigos, sin más, un placer, nos vemos en el siguiente videíto. Y nada, lo he dicho, like arriba y ¿qué os parecen estos cambios? Cuando se vieron anunciados hace igual una semana o algo más o algo menos, ya lo comenté, me parecía en resumen todo bastante absurdo, excepto Andorix, todo bastante absurdo. Pero bueno, sin más, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Devejo. Devejo.